El segmento Vida y Naturaleza nos propone un tema bien interesante, vamos a conocer acerca de los beneficios, las bondades que para la salud nos puede aportar la fruta bomba. Para ello ya nos acompaña la Máster en Ciencias, Agnia Chivas, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes, Agnia. Yo no sé cuántas bondades tendrá, pero a mí me encanta. A mí me fascina la fruta bomba. Comenzamos hablando un poco de su localización y también de su historia. Fruta bomba o papaya, que también se le denomina en regiones diferentes. ¿Solamente de esas dos maneras se conocen? Hay otros nombres vulgares, pero más bien es más conocido, que siempre es bueno darle la nomenclatura, más bien por los más conocidos, que es papaya o fruta bomba. Es una de las frutas tropicales más comunes en Cuba, donde Cristóbal Colón, cuando llegó a América, que la descubrió, la denominó la fruta de los ángeles, porque al consumirla daba saciedad, como que la persona quedaba satisfecha. Por eso la llamaba la fruta de los ángeles. Hablamos de un árbol con una altura de 3 a 5 metros, un tallo simple, generalmente no es ramificado, con una presencia de pequeñas flores y un fruto avallado, que todos conocemos, colgante, que en su interior posee muchas semillitas que están englobadas por una gelatina o látex, que también se le denomina. Oriundo del norte de América y en la parte del sur de Centroamérica también. Y la podemos ver, la fruta bomba, en localizarla en los mercados. Puede comprarla entera, como quieras o por libras. ¿Verde o madura? Exactamente. Y depende de su precio también. Eso también. Depende de su precio también. Ahora, sabemos que, o sea, de manera tradicional, consumimos lo que es la fruta. ¿Pero es lo único útil de esta planta, Isis? Hay estudios que han, las partes aéreas y las flores, además de otros detalles, han hecho estudios, pero no ha salido nada relevante en cuanto a tener referencias de un beneficio en la medicina en cuanto a las hojitas. Y en este caso es el fruto colgante, es la parte útil como tal de la fruta. Dentro de este, que casi todos los frutos podemos ver vitaminas, minerales, látex, que es una cosa fundamental en esta fruta. Además, hay que reírse. Además tiene dos enzimas que son proteolíticas denominadas papaina y quimio-papaina, que son... ¿Qué es eso? ¿Qué enzimas son estas? A ver, estas son los dos componentes, porque generalmente las frutas contienen minerales, tienen proteínas, tienen otras cosas generales. Pero cada fruta tiene un principio activo que le da, como digo yo, un toque al beneficio como tal de esta fruta. En este caso es la nombrada papaina y quimio-papaina. Son dos enzimas que tienen bases proteicas, que son las que vienen en beneficio, en el buen funcionamiento del sistema digestivo. O sea, favorece, por eso la gente dice que la fruta bomba es buena para el estómago, que en realidad lo que hace es mejora tu funcionamiento intestinal. Y cuando hace todo el aparato digestivo, la persona, o sea, hay mejor digestión, se usa cuando hay procesos que la persona tiene ingesta, o la persona tiene virosis, procesos bacterianos. Siempre se usa como que la fruta bomba es la indicada para estos tipos de afecciones en cada paciente. Los bebés cuando son pequeñitos y tienen problemas de estreñimiento le mandan también el juguito. Claro, porque es muy buena en el funcionamiento y lo que hace es que agiliza todo el proceso digestivo en niños y en adultos. También sirve de tópico específicamente en las bacterias, los forúnculos en la piel. Es muy buena cuando se preparan otras cosas como hacemos cataplasma o pueden hacer compresas, que eso son preparaciones con especialistas. No es coger la fruta y ponértela en el forúnculo. Eso lleva sus cosas en el sentido de hacer la extracción de la pulpa, porque estamos hablando de frutos. No hablamos ni de hoja, ni de tallo, ni de corteza. O sea que es otra cosa que tiene que ver un especialista. Hasta incluso se hacen extracciones de este componente que hemos hablado de la papaina en cuanto a la fruta bomba, que después tiene otros usos, industria cosmética, industria alimenticia, pero se hacen muchas extracciones. En la antigüedad se usaba las semillas de adentro de la fruta bomba como hemenagoga, o sea, fomentaba la menstruación en caso de ausencia cuando no se refería a embarazo. Personas que hoy conocemos que pueden ser regulares, son irregulares y se usaba mucho en la antigüedad. Cuando había atraso, como se le dice. Ya después, con los avances científico-técnicos, se fue eliminando porque ella presenta látex y el látex se fue adheriendo a las paredes. Y había situaciones que daban complicaciones y consecuencias a estos usos en la antigüedad que se han venido, con el paso del tiempo, se han venido... Estudiando, claro. Y avanzando también y no es lo mismo una cosa de antes cuando hay avances. Ahora, cuando comemos la fruta bomba, madura, verde o en dulce, ¿cuándo aprovechamos más todos sus nutrientes? Cruda. O sea, cuando está en fruta, la aprovechamos, deberíamos consumir 100 gramos diarios. Porque hasta incluso cuando tú consumes fruta bomba, frecuentemente previenes enfermedades cardíacas y diabetes. Fíjate, porque hasta incluso tiene otro componente que tiene acción antioxidante llamada licopeno, que es muy bueno también. Se dice que hay algunos estudios y referencias que eliminan radicales libres, que son los futuros formadores de tumores. O sea, que es bueno usar. ¿100 gramos, por ejemplo, qué porción sería, más o menos? A ver, eso sería más o menos un poquito más de un cuarto de una fruta bomba. También hay que ver el tamaño de fruto. ¿Un poquito más de un cuarto? ¿Un poquito más de un cuarto diario? Lo puedes consumir. ¿Qué pasa? No, no, no. Yo estoy escuchando a la especialista. Pero eso te da un espíritu de saciedad, ¿verdad? Claro. Sí, claro, sí. Ahora, lo importante es la fruta. Incluso al bolsillo. También. Ellos te las venden enteros frutos o por pedazos, como tú quieras, libras. Ellos dicen libras. Bueno, pero no te vamos a preguntar el precio, porque realmente tú hablas de las bondades. Lo sabemos. De las bondades, realmente. Ahora, Aña, entonces, cuando lo comemos en dulce, pierde alguna de sus propiedades. ¿Pierde las vitaminas, por supuesto? Las vitaminas, algunos de los minerales, pero sí mantenemos con las proteínas. Por el elbor que se le da. Sí, claro, cuando hay cambios de temperatura, se pierden muchos componentes, que no es lo mismo utilizar la fruta cuando tú la tienes acabadita de... Igual que es un arma de doble filo, cuando lo hacemos dulce, tiene azúcar. Y la azúcar se convierte en grasa, o sea que... Eso sí es verdad, eso también. Igual que el latte, es una advertencia, el latte de la fruta bomba, las personas que son alérgicas al latte no pueden consumir fruta bomba. Estaba conversando con Bavi, la asistente de dirección, y dice que a cada vez que come fruta bomba cruda, no le cae bien. Y es que descubrimos que ella es alérgica al latte. Sin embargo, cuando la procesan en dulce, le cae mejor. O sea, cruda. Las personas que sean alérgicas al latte no deben consumir fruta bomba. ¿Por qué? ¿Pero el latte está en la fruta total o es la partecita de arriba donde están las semillas? En la semilla se encuentra, se encuentra en un por ciento dentro del fruto, que es en la carnosida y tiene más, o sea, suficiente cantidad en la cáscara. ¡Qué bien! Claro. Pues muchísimas gracias, Anya, te esperamos dentro de 15 días. Aquí estaremos. Y yo voy a seguir el consejo. Sí. Vamos a ver hasta cuándo puedo. Me dijiste que un cuarto de fruta bomba diario. Ajá, un poquito más de un cuarto. De un poquito más. Que serían los 100 gramos que debo usar frecuentemente para un beneficio tuyo del organismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!